Hola gente como estan? En este video te voy a enseñar a como pasar audios a mp3 asi que nada, quedate en el video Bueno, para comenzar te voy a dejar el link en la descripcion del video el link de esta pagina que es para pasar a archivo de audio a mp3 como veran aqui tenemos económico, estándar, buena, la mejor bueno eso no, eso lo vamos a ver despues primero aqui tenemos que grabar, vamos a ir al grabador de audio vamos a ir al grabador de voz y vamos a grabar ahora, vamos a grabar hola, 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 hola bueno ahi como veran se grabo hola, 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 hola bueno como veran este archivo no lo puedo pasar al camtasia ya que me va a decir que no es valido no se puede utilizar ese formato de archivo entonces lo que vamos a hacer es pasarlo vamos primero de nada vamos a abrir la carpeta donde contiene estos archivos aca donde dice abrir el archivo ves como veran lo voy a intentar pasar a camtasia no me lo deja entonces no lo puedo editar bueno van a venir a la pagina y van a apretar donde dice abrir archivos aqui van a seleccionar el archivo que grabamos que creo que no se cual es es el 3 creo vamos a ponerle que es el 3 vamos a pasarlo como veran es m4a no es mp3 entonces aca tenemos que seleccionar que tanto queremos la calidad del audio si lo queremos que sea feo el audio que sea mas o menos bien o que sea bueno o que sea excelente como ustedes quieran yo selecciono la mejor o bueno eso da igual aca tienen para pasar tambien a WAV a tono para iphone m4a flag o y mas bueno eso lo veran despues de ustedes lo que vamos a seleccionar en este caso es mp3 que es lo que venimos vamos a seleccionar por ejemplo buena y aca vamos vamos a ir hasta abajo y vamos a apretar donde dice convertir como veran ya se convirtio vamos a descargarlo como veran aca ya se nos descargo el audio entonces ahora vamos a intentar pasar a camtasia como veran camtasia si lo puede si lo puede dar porque es mp3 es el audio que grabamos y bueno nada eso es todo espero que el video les haya gustado si te sirve tambien te inicio un video de como descargar camtasia asi que nada eso fue todo espero que el video les funcione y nada nos vemos hasta la proxima chau chau